Todos presentes, revisión de equipo y en marcha Tengan en mente que han matado a sus amigos, llévenselos al infierno Nuestra base Te avanzó el día Bueno, nuestra base Enemigo la mira Ok Juego Juego arriba Enemigo la mira Agáchate más rápido la próxima vez Totalmente enfermo Enemigo abatido Tímido el otro F1 y tímido Bueno, tímido Totalmente enfermo Totalmente enfermo Enemigo abatido Enemigo abatido Enemigo abatido Tímido el otro Tímido el otro Inemigo abatido ¡Gracias!